Oh, oh, oh Hada Mariana, ella es un hada muy especial Hada Mariana, y con su varita nos hará viajar Hada Mariana, ella hace magia, es colosal Hada Mariana, es Hada Mariana y no hay otra igual En su casa tiene una biblioteca, colecciona libros de magia y otras cosas más Y con las palabras, dividida va Y con las palabras, dividida va Hada Mariana, ella es un hada muy especial Hada Mariana, y con su varita nos hará viajar Hada Mariana, ella hace magia, es colosal Hada Mariana, es Hada Mariana y no hay otra igual Ella es divertida, es nuestra amiga de verdad Hace brujerías y nos enseña a jugar Hada Mariana, y con las palabras, dividida va Hada Mariana, ella es un hada muy especial Hada Mariana, y con su varita nos hará viajar Hada Mariana, ella hace magia, es colosal Hada Mariana, es Hada Mariana y no hay otra igual Hada Mariana, ella es un hada muy especial Hada Mariana, y con su varita nos hará viajar Hada Mariana, ella hace magia, es colosal Hada Mariana, Hada Mariana, es Hada Mariana y no hay otra igual El arco iris salió, y el arco iris llegó ¡Gracias!